¿Qué bien estás? Ahora tienes que bailar ¿Qué bien estás? Ahora tienes que bailar Salud a Cucurucho 2 Con amigos y familiares, contigo queremos gozar Con amigos y familiares, contigo queremos bailar ¿Qué bien estás? Ahora tienes que bailar ¿Qué bien estás? Ahora tienes que bailar Mis amigos y familiares, contigo queremos gozar Mis amigos y familiares, contigo queremos bailar Para mi corazoncito Y para las lindas chicas Salud por el profesor Timoteo Si tú fueras palomita yo volaría conmigo Si tú fueras palomita yo volaría conmigo Y dormir abrigadita contigo, contigo Y dormir abrigadita contigo, contigo Mirando como te has puesto así me tienes enfermo Mirando como te has puesto así me tienes enfermo Pensando en tu mala hija no duermo, no duermo Pensando en tu mala hija no duermo, no duermo Barra, 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 barra Mirando como te has puesto así me tienes enfermo Mirando como te has puesto así me tienes enfermo Mirando como te has puesto así me tienes enfermo Y que suena ese machito Mirando como te has puesto así me tienes enfermo y 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